A mí me resulta, yo no sé si será una ingenuidad o no, pero a mí me resulta muy violento que una convencional trate de mentirosa a la mesa directiva. Yo le ruego a la mesa directiva hacerse cargo de los cargos que se están formulando porque es inaceptable la mentira. Y nos pone en un campo ético que no podemos perpasar, digamos. Entonces, a mí me impresionó mucho la exposición inicial de Roberto Vega, a quien no conozco, pero me pareció una exposición sólida que puso parámetros comparativos en relación, incluso en la hipótesis de que hubiese sido esto una convención mixta. En una convención mixta, en ningún caso de acuerdo a la propia constitución se habría afectado todos los ingresos de los, aquellos que, 86 parlamentarios que iba a tener esa, en comparación a los otros 86 electos popularmente. Entonces, a mí me llere profundamente que se le acuse a nuestra mesa directiva de mentir. Por lo que ruego que la mesa directiva se haga cargo de una imputación de esta naturaleza. Señor secretario, ¿puedo responder? Muchas gracias. ¿Puedo responder? No ha sido aludida ni interpelada, comisioner Marino. La única persona que acusó de mentira la... Pero no ha sido mencionado su nombre. Y quedan más personas inscritas para el debate. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video